El sueño de todo cocinero es abrir algo propio en la tira, o sea, yo creo que también se necesita gente muy buena que trabaje para otros. De los recuerdos más lindos o los elogios, por así decirlo, felicitaciones más lindas que he recibido es una vez una chica que probó un ceviche y me dijo, me hiciste acordar a cuando yo iba a la casa de mi abuela y nos hacía ceviche. Hola, te quiero dar la bienvenida a mi canal de YouTube. En esta entrevista tenemos como invitado a Gustavo Montestruque, chef ejecutivo de Yakumanca, México. En esta entrevista, Gustavo nos cuenta sobre su experiencia siendo chef en diferentes países de Latinoamérica, las dificultades de dirigir un restaurante peruano en México y los retos de ser un representante de la gastronomía peruana. Sé que esta entrevista te servirá de mucha ayuda, así que te invito a suscribirte al canal, darle like y comentar cuál ha sido tu parte favorita de la entrevista. Mi nombre es Víctor Segarra y esto es EmprendeFoodie. Hola Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto poder entrevistarte y gracias por aceptarnos la entrevista. Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias a ti. Bueno Gustavo, para comenzar con la entrevista quisiera conocer un poco de tu vida antes del mundo laboral, ¿no? O sea, ¿cómo decidiste seguir este camino de la gastronomía? ¿Fue tu primera opción, la primera cosa que estudiaste o por qué tomaste esta decisión? A ver, no fue mi primera opción, yo empecé estudiando medicina, estudié poco, un año y medio, pero en realidad siempre quise estudiar cocina, yo lo quería estudiar como hobby, y yo lo que pensaba era, primero estudié medicina o derecho, que era mi segunda opción, y después de eso estudiaré cocina justamente como hobby. Y después de estar estudiando, me di cuenta que no era lo mío en la medicina y dije, bueno, probemos con la cocina. ¿Y qué fue ese motivador para estudiar cocina? ¿Siempre tuviste esa idea? Sí, o sea, si me pongo a pensar por qué lo quería en ese momento, no sé, la verdad, siempre me gustó la cocina, siempre estuve como metido, por así decirlo, me gustaba, me gustaba, no sé, mi abuelo cocinaba, me gustaba la parte de lo que pasa alrededor de una mesa, ¿no? De compartir, para mí la cocina o la comida siempre tiene ese efecto, ¿no? Que te reúne, o sea, para algo bueno o malo, digamos, o sea, celebración o algo triste, pero siempre hay comida, siempre estás ahí, entonces creo que por ahí fue un poco. Claro, y coméntame, ¿dónde estudiaste y cómo comenzó este proceso ya de dedicarte a la gastronomía full? Bueno, nada, cuando me di cuenta que medicina no era lo mío, dije, bueno, ya, vamos por cocina. Estudié en Le Colomble, en Lima, estudié el primer ciclo, después hice mis primeras prácticas, ahí como que confirmé que si era lo que quería, ¿no? Un poco más en el servicio y eso, de ahí estudié el resto del año, hice mis segundas prácticas, que fue más trabajo que práctica, digamos, y ya, y me faltaba un ciclo para terminar, entonces, tengo que seguir estudiando, pues, o sea, era como pasta para quedarme en ese restaurante, pero, pero justamente el chef me dijo, no, si te quedas, lo más probable es que ya no termines de estudiar y yo quiero que tú termines de estudiar, tres años, obvio, y ya, y terminé, igual un año después volví a ese restaurante y he trabajado otra vez, dos, tres veces más con, con esta persona, así que, al final como creo que la vida te va llevando, pero, pero, pero sí, ahí estoy ya hace, 17 años. Claro, mira, súper, súper interesante. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos ya trabajando para otras personas, ¿no? O sea, ¿cómo fueron tus primeros, tu primer camino que tomaste para, para poder dedicarte a la gastronomía? Eh, yo creo que siempre, o sea, que lo he dicho siempre, ¿no? Uno aprende más trabajando que estudiando, o sea, el estudio, la escuela te da las bases, pero cuando vives una cocina, realmente es que, que entiendes un poco este mundo y, y lo que significa, eh, yo creo que ahí realmente te das cuenta si es para ti o no, que igual, también puedes ir descubriendo cómo puedes aplicar la cocina en tu vida, ¿no? No necesariamente tiene que ser trabajar en un restaurante, hay gente que da clases, hay gente que hace videos, hay gente que asesora, hay gente que prefiere un hotel o un restaurante, va un poco lo mismo, ¿no? Pero yo creo que uno como se va encontrando en ese, en ese, en ese mundo, o al menos me pasó a mí, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar dije, ok, esto es lo mío, esto es lo que me gusta, ¿no? La adrenalina del servicio, el, la vida en una cocina en general. Claro. Y mira, este, me parece súper interesante también el, el saber, eh, ¿cómo decidí, o sea, siempre tomaste, trabajaste para otras personas en un restaurante o en algún momento decidiste emprender o, o qué, qué, cómo fue tu camino en estos años de experiencia que tienes? No, yo hasta ahora siempre he trabajado para otros, eh, pues creo que al fin, no sé si en algún momento abra yo algo, quizás sí, quizás no, la verdad no. Yo creo que uno, uno va cambiando y al, a ver, alguna vez escuché que decían como no, es que el sueño de todo cocinero es abrir algo propio. Mentira. O sea, yo creo que también se necesita gente muy buena que trabaje para otros. Con esto no, o sea, ni, no descarto abrir algo, quizás sí, hoy trabajo para otra persona, estoy contento, aprendo, además creo que es, uno tiene que también buscar un lugar donde se puede desarrollar, ¿no? Y donde puede ser uno mismo, entonces yo creo que en ese lugar estoy ahora y ya. Y ya, o sea, además también me parece, si bien aprendes un montón, porque lo veo en amigos que son dueños, que tienen su restaurante o su empresa, y obviamente ahí aprendes un montón de cosas, yo creo que trabajando con otros también. Entonces, nada, es un camino también, como digo, que me parece súper viable, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro. ¿Y cuáles fueron esos primeros retos que tuviste a la hora de comenzar tu camino como chef? ¿Alguno que te acuerdas, alguna anécdota en específico que te acuerdes? Retos, o sea, sí, puntuales, yo creo que en general era un poco el, o sea, el trabajar horas, el estar en, o sea, el trabajar bajo presión, ¿no? El tener que ser rápido, este, no sé, que lo, no es que me acuerde puntualmente de algo que haya pasado, pero si lo veo ahora, entiendo que ha sido algo que he ido construyendo con el tiempo, por ejemplo, me parece el, la facilidad o la rapidez para resolver problemas, parece que es muy necesario en una cocina, y es algo que uno va aprendiendo, ¿no? O sea, todos metemos la pata en cualquier cosa que se hace, o sea, no es perfecto, pero sí siento que esas cosas como que me dieron un poco de agilidad en toma de decisiones o en resolución de problemas, digamos. Claro. Y si más bien nos podrías describir, ¿cómo es este proceso de las personas que intentan iniciarse en el rubro gastronómico? O sea, ¿cómo es la manera de escalar? O sea, ¿cómo comienzas? ¿Qué posiciones vas siguiendo? Hasta poder ya llegar a ser un, no sé, chef ejecutivo. Sí, a ver, yo creo que hay muchos caminos, hay gente que empieza lavando platos, hay gente que empieza cocinando como ayudante, o haciendo prácticas. Este, no hay casos de gente que ha entrado como practicante a un lugar y termina siendo el chef del restaurante. Lo normal, digamos, es ser ayudante de cocina, jefe de área, dependiendo del lugar puede ser jefe de turno, su chef, jefe de cocina, este, pero yo creo que al final es como todo, ¿no? O sea, hay escalas y hay cosas, pero depende de cuánto esfuerzo le metas y dedicación, ¿no? O sea, al final nada es fácil, ¿no? Y lo que sí, a menos que tú, el primer trabajo que tengas sea poner tu propio restaurante, va a ser imposible que de un día para otro seas chef ejecutivo, que cocina o y así. Claro. Y coméntanos un poco, o sea, ¿cómo fue tu experiencia ya siendo chef? O sea, ¿en qué lugares trabajaste y cómo llegaste ahorita hasta estar en México, ya en Yakumanca, ¿no? ¿En qué lugares trabajé? Trabajé un montón, en varios que ya no existen también, pero no, básicamente, eso, empecé, hice prácticas, lo hice un par de veces, trabajé en una pastelería, como que me encargué del área de pastelería salada, después volví a este restaurante, en el que había hecho unas prácticas antes, ya como jefe de partida, después pasé por un par, fui jefe de cocina, su chef, creo que como que fui jefe joven, este, trabajé algunos años, hice una pasantía en España, en el Cierra de Can Roca, volví, trabajé un par de restaurantes más, aquí en Lima, me fui una temporada a Punta del Este, volví y hace siete años que trabajo con Gastón, este, ah, pasé por Panchita, pasé por Papachos, Panchita fue más entrenamiento, Papachos sí me hice cargo de todos los restaurantes un tiempo, de ahí me fui a la Mar de Lima, como jefe de cocina, de ahí a la Mar de Buenos Aires, bueno, de ahí a la Maritanta, y de ahí para acá, para México, en Guadalajara. Mira, súper, súper movido tu trayectoria, has estado, has estado viajando de un lado a otro. Sí, que, que yo creo que también es, es lo lindo y, y ponte, por eso yo siempre digo que tiene pros y contras, o ser dueño o ser empleado, ¿no? O sea, si eres dueño, no puedes vivir, vivir, digamos, a esto que he hecho yo de, trabajar en Perú, en Argentina, y en México, o sea, pero una temporada completa, claro, a menos que seas dueño en Perú, después cierres y te vayas a otro lado, o sea, si eres dueño en Perú, es un poco complicado, ¿no? Este, pero sí, es una de las cosas que, que me gusta de esto, que, que me ha permitido viajar, conocer, vivir en otros lados, conocer otras culturas, y creo que además del crecimiento profesional, también me trajo mucho crecimiento personal. Claro, obviamente, y me, me, me gustaría saber qué, qué experiencias o qué, este, aprendizajes lograste en este, en esa travesía que tuviste, ¿no? De viajar de un lado a otro, conocer tal vez otro tipo de, de público que, al cual tú te dirigías o el restaurante, ¿no? Porque es diferente comer los clientes en Perú que en Argentina tal vez, o en México. ¿Qué aprendizajes obtuviste en estos viajes? Yo creo que el principal es la adaptación, ¿no? Pero sin perder la esencia. Y yo creo que pasa en la cocina, como puede pasar en la vida, como pasa con uno, como pasa con todo, ¿no? Como dicen, no es lo mismo desde los productos que consigues, no es lo mismo Perú, Argentino, México. El público es totalmente distinto. Y uno tiene que adaptarse, pero a la vez no perder la esencia, ¿no? En los lugares en los que he trabajado acá, o sea, tomo cevichería peruana. No es que haga un ceviche peruano adaptado a México, o con sabores mexicanos. O sea, puede haber un plato o inspirado o comulgado, digamos, con la cultura mexicana, pero ya, o sea, tú, no sé, en Yakumanga encuentras caucepollo, tiradito clásico, ceviche clásico, o sea, chaufa, rojo mariscos, lomo saltado, o sea, y es un poco la esencia. Incluso a mí una de las cosas que más me llenan es cuando me felicitan y me dicen, no, es que es igual a Lima, ¿no? Claro, eso es un buen halago. Sí, sí, la verdad que sí. Y me lo han dicho peruanos y extranjeros. Entonces es como digo, bueno, algo estamos haciendo bien. Pero yo creo que es eso, o sea, nos hemos adaptado, pero no hemos perdido nuestra esencia, ¿no? Y es lo que te decía, al final esa es la gran enseñanza que me despose. Yo desde, por ejemplo, yo personalmente para hablar en México o en Argentina usas palabras distintas que en Perú, ¿no? Hay términos diferentes. Entonces, claro, uno tiene que ir adaptándose, pero al final yo siento que uno tiene que seguir siendo uno, ¿no? Exacto. Mira, y si nos podrías contar un poco sobre esta propuesta de Yankumanca y cómo influye Gustavo como el líder de este, o el persona que está a cargo. Yankumanca es una cevichería peruana de barrio que intenta tener siempre el mejor producto. Yo creo que si hablamos de cevicherías en Perú, o sea, no es la cevichería de barrio súper tranquila, sino porque sí podemos tener, no sé, ostras, atún, erizo. O sea, tenemos productos que sí son considerados de lujo acá, pero sin perder nuestra esencia, ¿no? Es un ambiente relajado, es comida súper sencilla, o sea, en cuanto a sin pretensiones, ¿no? Este, entonces un poco eso y fluir ahí yo creo que es más, o sea, es como, a ver, o sea, si te digo cuál es mi impronta o cómo marco yo a Yankumanca, para mí es un tema de sabores. A mí me gustan mucho los sabores limpios, ¿no? No sobrecargar mucho las cosas. Entonces creo que por ahí mi, un poco lo que intento hacer al menos es eso, ¿no? Que sea una cevichería peruana, ¿no? Que la barra de ceviches sea una barra cevichera peruana con full sabor, cuidando el producto, ya, o sea, y que el plato hable por sí mismo, digamos. Claro. Y algo también que se me viene a la mente, en otra entrevista que tuve con Daniel Silva, que es un chef peruano en Montreal, me contaba la dificultad que es para él conseguir insumos peruanos. En México, no sé, tal vez puede ser un poco más fácil o un poco más complicado, pero ¿cómo hacen para poder abastecerse con estos insumos típicos peruanos? Es complicado igual, pero, o sea, no sé, por ejemplo, ají amarillo no hay, ají limo no hay, o guacatay casi no hay, o sea, si consigue una amiga justo medio un poquito que consiguió, pero o ají mirasol no hay, o si lo consigues, claro, es importado y es carísimo, o sea, es como para yo tendré mi casa, sí, pero termina no siendo viable si lo quieres comprar en un restaurante, no sé, la canchita, porque además yo sí siento y entiendo que es normal, o sea, nosotros no, ¿no? Pero he escuchado en algún lugar, por ejemplo, o sea, de otro país y tal, que decían, no, la cancha es carísima, entonces yo empecé a cobrarla. Y para mí es como, o sea, yo jamás haría eso y no puedo hacer eso, entonces, este, nos adaptamos usando productos locales, ¿no? Usamos, en vez de cancha, o sea, no es chulpi, es un maíz mexicano. Los ajíes los reemplazamos por chiles locales que hay acá, hay algunos que son casi idénticos, no sé, el panca, el ajipanca es casi lo mismo que el chile guajillo de acá. En vez de ají amarillo usamos chile manzano, que viene a ser una especie de rocoto amarillo. En vez de rocoto usamos cuaresmeño, o jalapeño rojo. Entonces, nos vamos adaptando, o no sé, el limón. El limón peruano es único y tiene un punto de acidez y de bulsor a la vez especial. Entonces, acá hacemos una mezcla de dos limones, por ejemplo, para poder llegar y asemejarnos al sabor del limón peruano. Porque, claro, o sea, si somos así como súper estrictos, he escuchado gente que dice, no, si el limón no es peruano, entonces no puedes hacer ceviche, si no tienes ají peruano, no puedes. Y no, al final, yo creo que también es, como decía, esa parte de la adaptación. Y además, a ver, siempre decimos que el peruano es reconsero, que se las busca y que sale sí o sí, o sea, sale porque sale. Eso es lo mismo, es buscar y ver qué se parece, es probar, es conocer, es todo, ¿no? Y ver el mejor pescado, qué sirve para una cosa, para otra, cómo llegar al sabor del limón. No sé, por ejemplo, el ají limo es picante y aromático. Acá usamos chile habanero, que es muy picante, tiene poco aroma, y usamos chile corismeño, que tiene mucho aroma y menos picante, entonces lo mezclamos. Para asemejarnos un poco al ají limo, ¿no? Así como con los limones. Entonces, sí, es complicado y hay veces que sí, alguna que otra cosita, no sé, compramos lúcuma para cierta cosa, a veces, en especiales o cosas, pero... pero al final es... o sea, es adaptarnos, ¿no? Hay cosas, o sea, el choclo. Hay una época en que sí, hay choclo de grano gordo, como en Perú. La otra, el choclo del grano es más chiquito, pero sí es el choclo blanco y que sabe rico. Entonces, si tengo un producto bueno acá, ¿para qué voy a hacer que un choclo viaje en avión o en barco? y... o sea, yo lo puedo agarrar acá hasta la semana que lo cosechan y no un mes después si lo traigo a otro lado. O congelado, ¿no? Ahí también uno ve qué cosas decide, no sé. Hay... hay algunos mariscos que me ofrecen o conchas o palmejas o qué, no sé. Tengo, pero congelado. Bueno, prefiero no usarlo, pues, ¿no? Y me voy para otro lado. Claro, claro. Es bastante habilidad del chef, creo yo, también. Calidad versus... ¿no? Claro. Como te decía, es bastante, creo que, habilidad del chef saber recursearse y saber, este, utilizar lo que tiene en ese momento para lograr su... este, el plato deseado, ¿no? Y cómo es, este, tengo curiosidad para saber cómo es la elaboración de la carta, ¿no? O sea, ¿cómo haces tú para elaborar los platillos y si agregas platillos nuevos? Me mencionaste que tratabas de ser lo más origen, este, auténtico con los platos y no hacer infusiones, pero ¿cómo es tu proceso a la hora de elaborar una carta, ¿no? Eh... A ver, yo siempre he dicho que acá, o sea, en este tipo de restaurantes es muy fácil porque hay platos que siempre tienes que tener, ¿no? Este, no sé, lomo saltado tengo que tener arroz con marisco, chaufa, ceviche, tiradito, etcétera, causa. Entonces, ya vas jugando un poco con los especiales, vas jugando, si vas cambiando algunos platos, no sé, acabamos, justo acabamos de cambiar la carta hace menos de un mes, el proceso, a ver, con un restaurante ya armado, ¿no? O sea, ya en marcha, vemos cuáles son los platos insignia, por así decirlo, esos obviamente se van a quedar, hay algunos, como te digo, con los que si juegas o cambias, no sé, causas, este, antes teníamos la de pollo, que la mantenemos y teníamos una de coctel de langostino, este, ok, en el primer cambio de carta metí una causa con chicharrón de calamar, pero dejé las otras dos, en este segundo cambio de carta saqué la de coctel de langostinos y puse una con un tartar de atún, ¿no? Entonces, y la de pollo seguía y se quedó la otra, la de chicharrón, entonces como que vas jugando y moviendo así, también, evidentemente hay que ver si hay platos que no se venden, este, y aún así depende de eso, o sea, depende de, si es un plato que no se vende pero que lo puedo hacer al momento, digamos, que no me requiere insumos específicos, ¿no? No sé, si compro un queso para un plato y ese plato no se vende y ese queso no lo uso en otra cosa, claro, claro, también, lo vas a terminar tirando, ¿no? Entonces, en cambio, si lo haces con, si este plato lo puedo hacer con estas cosas que también me sirven para otras cosas, pues bueno, quizás, no sé, por ejemplo, yo chupe de camarones o de langostinos o de langostinos en el caso de acá, ¿no? Que se le llama camarones. O sea, no lo tengo en la carta pero lo puedo hacer porque tengo todos los ingredientes en el restaurante y si me lo tienen, lo hago. Este, entonces también ver qué cosas de ese modo puedes hacer o no y como te decía, ¿no? O sea, ver que hay cosas que no se venden y pues si no se venden en vez de pensar en algo que sea un poco más atractivo o que sea, a veces pasa que la gente puede no entender un plato, ¿no? O que tu propuesta sea de repente no complicada pero, no sé, por decir una mezcla rara, por decirlo de una forma y también aceptar eso, pues, ¿no? O sea, no lo que me gusta a mí te tiene que gustar a ti. Claro, es bastante, este, que lo que yo hago me tiene que gustar, sí, y tiene que estar rico, sí, pero por decirte, ¿no? O sea, que no es el caso, pero, o sea, si a mí no me gusta el chocolate, por eso no es que, ah, no, no voy a tener nunca un postre con chocolate en la casa. Claro. No, ¿no? Y por el contrario, qué sé yo, mi fruta favorita es la sandía, no quiere decir que tengo que tener algo con sandía, no, pero es, es ir viendo y entendiendo más o menos que sí y que no, ¿no? Claro, es ir también, este, escuchando al público, ¿no? O sea, a las finales ellos son los que van dándoles la rotación a los platos también, porque son los que consumen. Y algo también de que, que creo que es uno de los problemas que tienen varios restaurantes, o al menos aquellos que están recién comenzando, es de que no tienen estandarizados sus procesos, ¿no? O sea, sus platos, más que todo. Ya en tu experiencia en diferentes restaurantes y ahorita en Yakumanca, ¿cómo es, o qué tips les podrías dar a las personas para poder estandarizar estos platos o también los nuevos platos que quieren agregar a su carta, ¿no? Sí, yo creo que es básico en general la estandarización, porque desde el punto de vista de, de negocio, tú sabes realmente cuánto hasta te cuesta hacer un plato, si es estándar, si siempre lo haces igual, y por el lado del cliente, o sea, si yo pido un plato porque me gusta, llego mañana, lo pido y es otra cosa, pues, no, como tips para mí es, o sea, probar hasta llegar al punto que uno quiere hacer una receta y seguir la receta, o sea, al final y sea de obviamente ir probando, no, no sé, el limón no siempre llega igual, entonces, no siempre voy a usar un kilo de limón para esta cantidad de leche, o a veces viene un poco más seco, o a veces más ácido y es ir probando y a ver cómo queda, pero en general llevan más o menos la misma receta, ¿no? Este, y es eso, o sea, ir probando, hacer una receta, que la receta sea sincera, yo he visto en muchos casos, no sé, estás haciendo una salsa y le pones 80 gramos, 70 mililitros de leche, por decir, y veo que hacen receta y ponen 100, pero lleva 70, no, sí, pero por si acaso, no como para cuidar, pero no, pues, o sea, después va a venir alguien, va a leer y lo va a hacer con 100 y ya no te va a salir igual, entonces, eso, o sea, ser sincero con lo que pones y es lo mismo también, no sé, o sea, si yo le tomo una foto, un plato, un ceviche, para la foto le puse 300 gramos de pescado y cuando te sirvo, te sirvo 100, ¿no? Claro, eso sí, eso sí se ve bastante. Tienes que estandarizar en todo, para mí, ¿no? o sea, entonces, eso es básico y lo de los procesos al final depende de cada lugar, de cada cocina, de cada cocinero, de todo, pero lo mismo, ¿no? o sea, yo soy como maniático del orden y de cosas, pero para mí es, por ejemplo, si yo voy a ordenar sal, pimienta, orégano y comino, pues, que siempre sea sal, pimienta, orégano y comino, ¿no? no que hoy sea así, mañana sea comino, sal, orégano, pimienta, o sea, estandarízalo todo, y es parte de tener un orden y de estar en los detalles y de entender que hasta eso, por ejemplo, hasta el orden de la sal, pimienta, orégano y comino es importante, ¿no? yo, al menos para mí, ¿no? yo sí creo que mientras más ordenado sea tu espacio, mientras más ordenado sea tu ambiente e incluso mientras menos pienses, digamos, al momento de hacer las cosas, mejor, si yo tengo que poner una salsa y yo ya sé que mis salsas están en el mismo orden, o sea, sin mirar puedo ir y agarrarla y echar, cambio, si me la cambian de lugar a cada rato voy a tener que ver, pensar, leer, de repente del mismo color, probar, perder mucho tiempo, ¿no? entonces siento que todo eso entra en la estandarización también. Claro, claro, has dicho muchas cosas interesantes e importantes también, porque muchas veces se piensa que estandarizar solamente es en la parte de la receta, ¿no? Más no tal vez en tu espacio de trabajo ni en tus procesos y algo también que me gustaría saber es cómo o qué cualidades para ti debería tener un buen ambiente dentro de cocina, ¿no? O sea, porque qué habilidades o qué aptitudes mejor dicho deberían tener los colaboradores de la cocina para que pueda llevar un ambiente de la mejor manera. Yo creo que lo principal es el respeto en general desde el respeto de saludar y despedirte hasta es tu cuchillo y si no te lo pido y no me das permiso de usarlo no lo uso o de esta es tu mesa y no voy a ensuciártela e irme o no vas a tú a hacer una producción y llevármela yo creo que esa es una dos la humildad me parece básica y parte desde desde el jefe o dueño o lo que sea estar abiertos y ser receptivos a escuchar al otro a entender que no tenemos lucho en palabra que no sabemos todo cualquiera nos puede enseñar muchas cosas y tres yo creo que es no hasta cuatro tres dedicación o sea de verdad estar yo soy de los que dicen a mi no me gusta que mis cocineros trabajen doce catorce quince horas no van a ser productivos o sea yo trabajo dieciséis horas y en la hora doce ya dejé de pensar estoy cansado este yo prefiero que trabajen ocho pero que lo hagan bien y que lo hagan rápido y que las ocho horas estén concentradas concentrados en el trabajo y lo último y lo más importante y que eso lo aprendí de una jefa de salón cuando estaba en Argentina que me tocó la pandemia es entender algo que siempre se dice y que suena hasta cliché pero que de verdad es cierto que el cliente es lo más importante o sea la persona que cruza la puerta y viene a nuestro restaurante es lo más importante y eso pasa desde o sea hay que ser honestos con él no les demos algo que esté mal que si yo dudo al probarlo pues no no lo sirvo que si entra un pedido mi prioridad es hacer ese pedido no es agarrar el teléfono o seguir picando cebolla y cuando como te decía caí en cuenta realmente en la pandemia no era como los restaurantes vacíos y era ok esa persona que cruzaba esa puerta realmente es lo más importante claro o sea es por quien estamos acá no entonces la idea es que esa persona se vaya contenta y que reciba lo que ha esperado este entonces es parte yo creo que si sumas todas esas no solo vas a tener un ambiente bueno porque todos van a respetar todos van a estar con el mismo objetivo sino que al final va a ser una cocina eficiente claro claro tienes muchísima razón y creo que que estas recomendaciones van a servir muchísimo y además este se me viene la duda de que al tú estar representando por así decirlo la cultura peruana o la sazón peruana debe ser un un peso súper fuerte para ti ¿no? o sea este tanto para peruanos como nos mencionaste antes como extranjeros decir bueno esto sabe a Perú ¿no? porque muchas veces ese es el problema cuando comes en el extranjero ¿no? que tú dices bueno es comida peruana pruebas y es como que sí pero le falta algo ¿cómo es este recibir toda esta motivación de los clientes de la gente que llega al local y decirte oye sabes esto sí sabe a Perú como te dije para mí es lo más lindo o sea de de los recuerdos más lindos o los elogios por así decirlo felicitaciones más lindas que he recibido es una vez una chica que probó un ceviche y me dijo me hiciste acordar a cuando yo iba a la casa de mi abuelo y nos hacía ceviche este dije wow o sea la típica escena de Ratatouille de Ego probando y ya es eso y y sí al final la cocina es muy emotiva ¿no? y y poder a ver yo tengo claro que no puedo llegar exactamente igual a todas las personas que van a comer todos tenemos backgrounds distintos y tal no sé por decirte o sea en mi casa el ají de gallina era más naranja que amarillo por ejemplo ¿no? entonces claro yo puedo comer un ají de gallina delicioso pero no me vas a ver al de mi casa claro este entonces uno hay que entender esas cosas también y lo digo de los dos lados o sea si yo voy no lo suelo hacer porque lo tengo todo el día a mano por suerte pero si voy a comer algún restaurante peruano fuera y no es así como exactamente bueno puede sentir que esté rico y esté bien hecho y sea auténtico y tal bien pero pero de nuevo justamente a lo que iba con no perder la esencia ¿no? es estar o sea yo todos los días que estoy en el restaurante pruebo las leches de tigre pruebo la la masa de causa el relleno de causa las salsas el pescado crudo porque justamente yo creo que para asegurar esa estandarización tiene que haber alguien que la mantenga ¿no? y claro o sea a ver o sea yo soy peruano esta es mi comida yo tengo años haciendo esto tengo un gran equipo que que ha entendido o ha aprendido a entender los sabores peruanos eh pero hay que estar igual siempre asegurándose de ¿no? justamente porque y no lo digo así como un peso ni nada pero si es una responsabilidad justamente con la persona que llega y se sienta ¿no? porque es si no conoce le estás le estás mostrando un poco de lo tuyo y si sí conoce va a querer que le recuerdes algo de lo suyo ¿no? entonces es una responsabilidad que que sí que hay que llevar y que al final uno yo creo lleva con alegría y con cariño ¿no? y en en Yakumanca supongo que la mayoría de clientes son personas que quieren probar la comida peruana o son peruanos que ya conocen personas que ya conocen de la sazón hay hay un poco de todo o sea va mucho peruano eso me alegra y me deja tranquilo van mexicanos evidentemente este algunos que sí han comido antes otros que no me ha tocado atender gente que no sé el otro día atendí unos argentinos que que han comido en Perú que en Buenos Aires comen comida peruana ahora bien en México este igual unos colombianos que les gusta la comida peruana han viajado mucho al Lima entonces van a Yakumanca porque quieren comer comida peruana o mexicanos que van por primera vez y quieren probar y les gusta o gente que ni siquiera quiere peruano digamos y quiere comer pescados y mariscos y ya o extranjeros que vienen de vacaciones y comen acá también este entonces yo creo que hay un poco de todo eh y y y es lo lindo también ¿no? porque al final no sé ponte tengo un amigo que va a comer un peruano que va y él vive acá ¿no? pero ok peruano ha ido 20 veces a Yakumanca y es como o sea siempre pide lo mismo ¿no? y alguna vez me dijo no ya ¿qué otra cosa pido? porque siempre pido de verdad siempre los mismos tres platos le dije ok prueba esto 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 y le encantó y la vez que fue de nuevo probó de nuevo otras cosas entonces eso también es chévere ¿no? porque puede ser que ya conozcas y aún así te sale sorprendido porque probaste otra cosa o lo que sea entonces sí es como va y depende de la gente pero hay de todo he visto también en redes sociales que ustedes suelen hacer estos como talleres creo que son en los cuales se enseñan cómo hacer ceviche creo que es el plato el único que hacen o hay diferentes tipos de talleres quisiera que me comentaran más o menos cómo es la dinámica de esos tipos de talleres sí esos son unos talleres mensuales hemos hecho 5 ya en abril vamos a parar por semana santa que en México hay vacaciones y tal en mayo retomamos y básicamente es eso es hacemos una demostración de pisco sour o sea les enseñan cómo se hace se les explica un poco toman ellos el pisco sour y de ahí hacemos hemos hecho de ceviches y de tiraditos este entonces les explico cómo hacer la leche tir el agua y voy dando tips y cosas al final el taller dura como dos horas casi este incluida la demostración de pisco y tal ellos hacen su propio ceviche les damos los ingredientes les damos su pandil del restaurante tienen una libreta tienen cada uno su tabla su cuchillo su bowl y tal y preparan comen preguntan todos les quieren preguntar se llevan las recetas todo todo bien a mí me gusta hacerlo por los dos lados o sea estás generando una venta digamos que no tienes normalmente porque es un horario en el restaurante está cerrado y dos es chévere compartir y ver a lo largo de estos cinco talleres claro o sea considera que si cada taller lo hacemos para 25 o sea han sido más de 100 personas que quieren hacer ceviche que quieren aprender a hacer ceviche y ha habido peruanos estos colombianos que te dije que van a cada rato son clientes que han ido he tenido cocineros de otros lados de otros restaurantes que han ido también este y es chévere ¿no? porque al final a ver yo siempre he dicho que no hay secretos y que las recetas todas las puedes encontrar en internet o sea ya entonces a mí de verdad no me molesta dar recetas compartir o sea siempre cuando hago los talleres de verdad tienen la receta tal cual que usamos en el restaurante la tienen escrita y me han dicho ay pero no sé haz del lomo saltado está complicado poner 25 hornillas este digo pero te paso la receta y si tienes dudas me preguntas y tengo gente que ha sido así y después lo ha hecho y me dice oye pero me pasó esto es más he tenido gente que ha tomado el taller dos veces este entonces o sea es chévere eso creo que es un poco lo mismo es seguir compartiendo lo nuestro sí y me me llamó mucho la atención esto que dijiste de que no eres celoso a la hora de compartir las recetas es este he escuchado a bastantes personas que dicen que tienen esta duda ¿no? qué hacer para que tus recetas no se te escapen ¿no? porque no es como que la insignia de mi restaurante yo no quiero que mis recetas se escapen y se vaya por otro lado entonces ¿qué cómo es tu mentalidad y si podías ahondar un poquito ahí en en ser más libre con ese aspecto en ese aspecto a ver yo creo que eso es una cosa que primero no podemos controlar a menos que trabajemos solos no podemos controlar ¿no? o sea si ya trabajas con una persona esa persona va a hacer tus platos va a hacer tus cosas y va a tener tu receta y te corres entre comillas riesgo de que se vaya y abra lo suyo con lo mismo y ha pasado o sea tengo una amiga que tiene un restaurante en Brasil que me dijo una persona que trabajaba acá se fue abrió otro restaurante y me dijo o sea hasta la carta los nombres de los platos son los mismos o sea ni siquiera se esforzó en cambiarle eso yo personalmente siempre lo he visto como algo positivo o sea nadie copia algo que está mal entonces si alguien me quiere copiar porque estoy haciendo las cosas bien ¿no? y es o sea y si siento que es una filosofía muy muy de toda la empresa al menos o sea de todos los curios restaurantes yo me acuerdo cuando estaba en la mar y alguien pedía decía ay es que me encantó no sé el suspiro espérate si quiero la receta se imprimía la receta del sistema tal cual toma acá está o sea porque no sé yo cuando estaba en Buenos Aires había ahí teníamos una receta que además que ni siquiera era mía ¿no? porque yo vivía con el restaurante y había empezado y no es mi receta eso también lo digo o sea hay platos que sí he creado yo pero ni así las recetas son mías pero en fin y o sea yo me acuerdo que compartí un par de veces la receta y era literal tal cual la receta yo la agarraba la ponía y si me preguntaban oye pero porque no sé en restaurante por ejemplo ¿no? tenemos o sea los huevos son por gramos ¿no? 60 gramos de huevos me decían ay pero ¿cuánto es 60 gramos? bueno ok ¿no? y y normal o sea yo como te digo eso de que si te copian que te pueden copiar si lo van a hacer va a pasar este creo que eso al contrario te da un motivo para volver a reinventarte y para hacer ah ok yo estaba haciendo exactamente lo mismo pues ahora voy a hacer algo aún mejor porque yo me quiero reinventar y yo me quiero este como yo quiero autoexigirme ¿no? y además hay algo que es muy claro yo puedo tener una receta tal cual los mismos ingredientes exactos que tú hacemos el plato y nos va a salir distinto aún con la misma receta y aún con los mismos ingredientes entonces y digo o sea quizás el tuyo salga mejor siendo una receta de mi restaurante no lo sé pero también entra un poco la mano la sazón el tiempo el cuidado al hacerlo yo creo que no importa si alguien se lleva tus recetas o no si se te escapan las recetas o no si eres bueno o tu restaurante es bueno tu cocinero es bueno lo que sea pues va a seguir siendo bueno el lugar ¿no? yo creo que debemos enfocarnos en eso en tener platos que nos gusten en tener insumos frescos productos frescos en ponerle cariño en poner estar atento a los detalles ¿no? y ya claro en los finales o sea te pueden copiar la receta pero creo que el concepto y la experiencia que se genera en un lugar es algo que es muy difícil de copiar entonces o sea incluso a ver pasa que tú puedes hasta copiar el restaurante puedes copiar la decoración puedes comprar el mismo plato la misma vajilla pero es lo que dices el feeling no va a ser el mismo y de nuevo no quiere decir que sea ni mejor ni peor ¿no? es diferente nada más o sea no sé por ponerte un ejemplo si un mesero para no hablar de que el cocinero si yo voy a un restaurante y me atiende un mozo y va a ser el mozo que me atiende siempre a lo mejor si esa persona se va y viene otra pues al principio va a ser ay no es que quiero que me atiende el mismo siempre quizás la persona nueva te atiende muchísimo mejor o congénero más contigo quizás no también pasa pero es eso o sea hay muchas cosas en un restaurante que van más allá de una receta ¿no? es el trato el eso o sea las ganas de uno estar con el cliente de ir leyendo más o menos qué quiere cómo le gusta no sé o sea eso va más allá de una receta ¿no? entonces sí pues para mí por eso es que a mí me da igual si o sea si tienen mis recetas o no o sea existen los recetarios y los libros de recetas exacto por doquier o sea sí y y algo también que mencionas ¿no? es de que el feeling que se siente el feeling que se siente es este muy diferente entonces de que y el cliente también se da cuenta cuando hay una preocupación genuina de las personas dentro del restaurante por hacer que pasen una experiencia agradable ¿no? porque todas esas cosas que tal vez no son como dichas se sienten a las finales y un restaurante tiene varios de eso ¿no? desde la iluminación los olores la música que escuchas todos esos estímulos que te van dando tú mismo te vas diciendo bueno este esto puede ser igual al otro en estructura pero es diferente en feeling ¿no? y algo también que que mencionaste y quisiera retomar es de que ustedes hacen los talleres en horarios en los cuales el restaurante está vacío ¿no? entonces este y eso también va como un problema que tienen algunos restaurantes es de que tal vez tienen horarios y tienen horarios muertos entonces de que no tienen ese quisieran aprovechar lo máximo posible ¿no? entonces ustedes hacen los talleres pero ¿qué otras cosas o qué recomendaciones podrías darle a las personas que tienen este problema de los horarios muertos ¿no? ¿cómo reinventarse en ese aspecto? eh a ver yo creo que no sé te pongo dos ejemplos ¿ya? sí hacemos los talleres en horario que el restaurante está cerrado entonces suma nosotros cada tanto tenemos música en vivo ¿no? y y tú por ejemplo tienes dos opciones puedes hacer por llamarte esta música en vivo como si fuera un evento ¿no? hacerla un martes o miércoles en la noche donde no hay mucha gente para hablar gente o de repente lo haces un viernes y un sábado que tienes un montón de gente y lo que haces es subir tu venta ¿no? yo creo que es ver un poco la necesidad que hay en el mercado este estar abierto a no decir que no no sé ponte la Marlima cuando yo trabajaba ahí bueno hasta ahora abre solo el almuerzo cuando yo trabajaba ahí hacíamos eventos o sea podía ser para grupos turísticos podía ser cumpleaños y eso yo creo que va de la mano también del otro que iba a decir es tú puedes tener muy buenas ideas puedes identificar una necesidad creo que lo más importante es que tienes que mandarte y hacer las cosas ¿no? por decirte ponte para poner el ejemplo de estos talleres ya se habían hecho antes el restaurante tiene 5 años yo tengo poco más ya se habían hecho y me lo propusieron dijeron bueno vamos a hacer los talleres yo dije ok creo que habían hecho 1, 2, 3 no sé 4 años dije ok y que esto es lo otro también si haces algo es lo que decían invierte y hazlo bien me dicen yo dije ok ¿cómo hacían los talleres? no pues explica si yo voy a hacer talleres yo quiero comprar tablas comprar cuchillos comprar bowls que sean solo para los talleres no pero que la inversión pero es algo que te va a durar siempre o sea dije y es algo que yo puedo no hacer una vez cada 6 meses o sea lo podemos hacer todos los meses ¿no? entonces me compraron la idea digamos porque obviamente es bien fácil tú proponer cuando no es tu plata pero me compraron la idea y es lo que o sea hemos hecho 5 ya bueno entonces y vamos a hacer más y ha habido gente que me dice oye quiero hacer esto no sé pero quiero traer a mi empresa y hacer esto puede ser para 10 personas sí y se puede hablar y se puede obviamente ¿no? no sé yo lo que mucha gente me pregunta y me dice o nos pregunta en el restaurante ¿por qué no lo hacen fin de semana? digo porque fin de semana también es más complicado porque sí tengo la operación más gente más llena tal y y además mi respuesta siempre es o sea lo estamos haciendo viernes ya nos estamos pegando lo más al fin de semana que puedo si funciona y la gente va pues bien va a haber gente que no va a poder ir lamentablemente sí a mí también me da pena no sé yo tengo una amiga que tiene un restaurante que tengo muchas ganas de ir hace mucho tiempo pero solo abro el fin de semana yo le dije pues no fin de semana no puedo ir ¿no? este no le voy a decir oye abre un lunes abre un martes si yo no puedo ir lo siento pero es es un poco eso arriesgar obviamente si yo hago los talleres un viernes y veo que nadie va bueno ok lo pienso para hacerlo un sábado o de repente digo bueno el taller de repente no es el camino adecuado ¿no? este no música en vivo no no funciona pues bueno veo otra cosa está muerto el restaurante ofrezco cuando yo estaba en Tanta en Buenos Aires en mi época porque creo que ahora sí abríamos desde el mediodía no abríamos para desayuno como en Lima entonces claro me decían oye tengo un desayuno de empresa ¿lo puedo hacer ahí? obvio yo te hago el desayuno o sea tengo el local para ti ¿no? este entonces es eso es ver o sea si a mí alguien me dice oye quiero hacer un desayuno en Yakumanga sí, sí se puede o quiero algo pero quiero un menú fijo también se puede o sea es es no cerrarse y no decir que no o sea a ver obviamente si alguien me dice quiero que me pongas no sé siendo México ¿no? un trompo de pastor en el medio del restaurante porque quiero hacer una taquiza con mis anote sinfónimo lo siento pues no no es mi especialidad ni nada pero pero quieres un menú un ceviche bar al medio que no hago ¿no? o sea este es es eso y es intentar al final porque no sé o sea qué hacer en una hora muerta en un lugar depende cada uno yo he visto hay un hay un cocinero peruano en Madrid si no me equivoco que tiene un restaurante en Ikei y vi que hace ponte no me acuerdo el día pero es en la noche como que noche en Ikei y es lo mismo te da clases de sushi desde lavar el arroz cocinarlo armar roll incluye como creo que un menú y no sé qué o sea se puede y además genera genera esta cercanía también ¿no? o sea supongo que ya los clientes que van al taller después del taller ya hay otro otro tipo de relación con Yacumanga o sea porque ya se se vuelve como una comunidad por así decirlo 100% ponte esta esta pareja de colombianos que me dijeron o sea el el señor fue en muletas al taller o sea a ese punto y me dijo nosotros siempre veníamos este nos en la pandemia pedíamos delivery entonces tenían nuestro número guardado y ahora que fue este taller mandaron como una cadena de whatsapp me enteré y quise venir ¿no? entonces dije ah que chévere o sea fue alguien que ni siquiera se enteró por redes me puede pasar o en el último se me acercan dos chicas y una me dice ¿te acuerdas de mí? y le digo no me saca una foto y me dice tú nos atendiste en la mar en Lima hace cuatro o cinco años le dije ah que chévere le dije ah ahora porque eran guanos le dije ah que ahora viven acá en México me dijo no vinimos de vacaciones una semana vimos que estaba esto y queríamos ir ¿no? entonces es cool porque como dices o sea te genera esa cercanía o no sé hubo un par de señoras que fueron a este último taller también y me decían oye que el martes vengo y que no sé qué y es como o sea ya llegan y te buscan o yo me acuerdo ¿no? entonces claro si te genera esta cosa chévere de que te dices de comunidad de ser parte de ¿no? o sea al margen de que te llevas un mandil que dice Yakumanga tienes un pedacito del restaurante en tu casa o una libreta o lo que sea pero pero claro o sea ya generaste otra cosa ¿no? o sea igual termina además termina en el taller y no es que yo le digo bueno chao váyanse cuídense o yo me quedo ahí un rato trabajo ese día también ¿no? digo o sea me quedo con bien porque normalmente nos quedamos conversando o preguntan o cosas entonces o sea está bueno también porque incluso y que me han dicho no porque tal plato no me gustó ya o sea también es una retroalimentación buena ¿no? y además o sea fidelizas bastante el cliente pues ¿no? porque yo creo que está este pensamiento de algunos dueños de restaurantes o tal vez de cualquier de varios negocios gastronómicos en el que quisieran como que abarcar más personas ¿no? como que ganar más gente cuando yo creo y por lo que he conversado con diferentes dueños me han dicho que lo más fácil es retener a los que ya están ¿no? porque o sea o sea ¿de qué te sirve ganar más si al final les llegan una vez y ya no vuelven a llegar? o sea va a llegar un momento en el que no va a ser sostenible en cambio si tienes una buena propuesta en todos los sentidos y los retienes y los fidelizas es mucho más fácil sí o sea 100% y por ejemplo este a ver a nadie le gusta que le digan que no hace bien las cosas ¿no? evidentemente y hay un cliente que vino una vez y como que la gente me decía no es que venía antes muy seguido y dejó de venir un tiempo ¿no? y sí un par de veces me dijo como no porque los picarones no salen bien es que la vez pasada los pedí y estaban avísame no sé qué te los hago ahora te prometo que te van a quedar bien los hicimos especial cuidado lo sacó me dijo ahora sí espectaculares y ahora sí no sé qué volvió cuatro veces en un mes wow y yo digo o sea no es difícil ¿me entiendes? quizás o sea si yo voy a un restaurante y me siento es un restaurante el que siempre voy y me siento con la confianza de decirte eso a empezar ya está bien porque hay gente que no le gusta y simplemente se va y no vuelve claro no pero si ya me siento en la confianza y te digo oye mira la vez pasada no estaba no estaba bien esto y veo que no te importa o veo que lo vuelves a sacar mal o lo que sea ahí sí no vuelvo pero si te tomaste el tiempo de escucharme para empezar o sea si de verdad te preocupó porque o te preocupaste porque yo esté bien y yo tenga lo que quiero pues voy a volver ¿no? y es eso o sea yo creo que tiene que haber un mix ¿no? ni puedes vivir de 20 clientes ni te sirve que tengas 100 y que no vuelva ni uno pero es eso o sea es cuidar cuidarlos a todos pero el que va seguido o el que va por una ocasión especial pues cuidarlo también ¿no? este para mí tiene igual valor el que va todos los días como la persona que va en su cumpleaños porque es una ocasión especial claro ¿no? pero sí evidentemente hay que retener a la gente porque son los que te van a recomendar son los que siempre van a hablar bien de ti pues a ver a mí me preguntan a dónde ir yo recomiendo los sitios donde como rico y donde me siento bien y son lugares a los que regreso y yo si soy de esos por ejemplo si voy y no me encantó o pasó algo malo digamos no vuelvo o sea ya está no te voy a hacer problema ¿no? pero no vuelvo o a lo mejor te doy después una chance y si es lo mismo ahí si no vuelvo mejoro vuelvo pero es eso ¿no? o sea nosotros tenemos que entender también que la gente tiene 800.000 opciones o sea si nos está escogiendo es por algo entonces ya pasó lo más difícil que es que te escojan eso es súper difícil porque no depende de ti el resto depende de ti ¿no? de que coma rico de que lo se sienta bien atendido de que sienta que está pagando lo justo por lo que está recibiendo todo eso depende de uno depende del restaurante y está o sea lo más difícil es que llegue entonces si ya llegó pues hacer lo que nos gusta hacer y y que se sienta bien y así va a volver exacto exacto eso es muy muy cierto y ya para ir este en la parte final de la entrevista me gustaría preguntarte ya que tú has tenido estas experiencias en diferentes países ¿no? ¿cómo es recibida la comida peruana en cada uno de esos países ¿no? o sea ¿qué expectativas tienen? porque o sea fue un boom de la gastronomía peruana posicionándose como una de las mejores del mundo y supongo que las expectativas son altas en cada uno de los países sí a ver o sea estuve en España pero ahí no hice cocina peruana entonces sé que es súper bien recibida pero ahí sí no te hablaría de mi experiencia en Uruguay Argentina México yo creo que bien para mí la plaza más difícil por así decirlo no es que sea difícil pero es México pero porque tenemos comida parecida ¿no? o sea México también tiene ceviches yo siempre pongo el mismo ejemplo ¿no? a ver tú te vas hablando de la región ¿no? o sea te vas a Ecuador Chile Argentina Uruguay Colombia Brasil hay muchos restaurantes en México no tanto pero si te das cuenta en Perú no hay tantos restaurantes mexicanos tampoco hay parrillas italianos hay un montón creo que hay hasta más comida Thai comida india que comida mexicana y es por lo mismo pues no o sea si a un peruano le hablas de un ceviche piensa en su ceviche y si le sirves el ceviche mexicano va a decir ah pues esto no es o el peruano va a querer comer un tiradito y no un aguachile entonces el mexicano yo siento que es al revés este y y yo creo que eso es hasta más lindo pues ¿no? o sea teniendo una comida muy parecida que la acepten que les guste y todo está bueno este pero en general creo que creo que la comida peruana si es bien recibida pero un poco por lo que te digo y yo siempre hablo de nosotros yo no hablo del resto y siento que nosotros nos esforzamos por porque la comida esté bien ¿no? o sea el peruano es muy orgulloso de su cocina entonces si hace algo fuera se esfuerza porque sea lo mejor ¿no? o sea dentro de las posibilidades de cada uno del tamaño del restaurante de cada uno etcétera pero que sea lo mejor entonces yo creo que por ahí ya es es un buen indicio ¿no? y yo creo que esa es la clave una de las claves de que sea aceptada además que estando tan orgulloso de lo nuestro y entendiendo que trabajamos juntos y que hay una frase que que se lo escucha Gastón y siempre la repito nosotros no competimos nosotros compartimos entonces yo creo que ese ha sido el gran secreto para que todos como comunidad difundamos la cocina peruana por el mundo porque puede ser la más rica del planeta pero si nunca la has probado o no has escuchado de ella no lo vas a saber entonces esa parte de darle al mundo a conocer la cocina peruana y que ha sido un trabajo de años y que todavía sigue siendo ¿no? o sea Gastón siempre decía que cuando abrió la mar él quería que 18 19 años casi creo este él quería que el ceviche sea conocido a nivel mundial y hoy tú ves en muchos restaurantes que hay un ceviche peruano en la carne restaurantes que no son peruanos y eso es chévere ¿no? pero es eso es también darlo a conocer creo que es un trabajo que vienen haciendo muchos cocineros hace muchos años y es algo que nosotros decidimos continuar ¿no? sí y para ya finalizar esta última pregunta que te hago es al estar tú en México ¿qué oportunidades ves para la comida peruana o para emprendimientos o propuestas peruanas en México ¿no? o sea ya en tu experiencia que has estado ahí que más o menos puedes ver yo creo que sí hay mercado hay México es una ciudad enorme muchísima gente yo creo que siempre hay oportunidad para cualquier cosa bien hecha y en cualquier lado ¿no? este hay costumbres que uno tiene que entender y tal pero pero yo creo que sí o sea puede si hay opción si hay mercado y justamente la parte de compartir y no competir yo creo que hasta nos ayudaría a todos los restaurantes peruanos que haya más más restaurantes peruanos ayuda que sea conocido más conocida la comida así como cualquier restaurante le ayuda que haya más restaurantes buenos cerca este yo creo que sí me da la impresión que como en cualquier cosa en cualquier lado mientras tengo un buen concepto y una buena comida y un buen servicio y buen producto y todo va a ir bien bueno Gustavo eso eso sería todo por la entrevista muchas gracias yo sé que hay muchas cosas interesantes que la gente va a poder rescatar de esta entrevista así que un gusto muchas gracias a ti listo Gustavo muchas gracias ここ de la